Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos como están, el día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Corea del Sur Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que la selección mexicana vencerá Corea del Sur Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que la selección de México ganará Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios, también les estaré mandando un saludo en mi próximo video Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo todos los partidos de la selección mexicana Así que amigo ya lo sabes, suscríbete y activa la campanita de notificación y también comenta si quieres un saludo Y bueno amigos, la actividad de la fecha FIFA continúa, este fin de semana, cuando la selección mexicana dispute El primero de sus dos encuentros de su gira por Europa El primer partido amigos, se jugará ante Corea del Sur Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambas selecciones Previo a este gran partido Este partido se jugará el sábado 14 de noviembre a las 2 pm, hora del tiempo del centro de México En la cancha del estadio Winner News Y bueno amigos, por un lado tenemos a la selección mexicana, los dirigidos por el Tata Martino Llegan a este partido con una gran expectativa, ya que se presenta la oportunidad de ver a una delantera mexicana Conformado por el Tecatito Corona, Raúl Jiménez y por el Chucky Lozano Todos estos jugadores llegan en un gran momento Amigos, la selección mexicana llega a este partido invicto, después de sus últimos partidos amistosos Y como recordaremos goleamos a Guatemala 3 a 0 El segundo fue ante Holanda y les ganamos 1 a 0 Y el último y el más reciente fue frente a Argelia, en esa ocasión empatamos a 2 Ahora amigos, los dirigidos por el Tata Martino, el tricolor, tratarán de ganar este partido para seguir reforzando la confianza Por su parte, el rival también supone un atractivo por sí mismo, ya que alinearán a una figura de talla mundial Como es el delantero, Henry Son Amigos, como dato interesante, la última vez que se vieron estos dos equipos Fue en el Mundial de Rusia 2018, cuando la selección mexicana les ganó 2 a 1 Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre México y Corea del Sur Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 y TUDN A partir de las 2 pm, hora del tiempo al centro de México Y a partir de las 12 del día, hora de California O bien, si no cuentas con este servicio, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video